Música Bienvenidos a las super noticias del mediodía, el primer noticiero de la tarde. Hoy jueves 3 de octubre de 2013, estos son nuestros titulares. Música Capturados presuntos delincuentes que habrían secuestrado al profesor Oscar Sierra. El profesor aún no aparece. Música Esta semana termina el censo a recicladores en la ciudad de Cali. Música Preocupación en el norte de la ciudad por el aumento de las llamadas casas de masajes. Música Empresas de Cali discriminan a desmovilizados reinsertados. Música Facturas de aseo y recolección de residuos sólidos estarían llegando por el doble de su valor a los habitantes del barrio El Ingenio. Música Música Presidente Santos pidió a los congresistas agilidad en la discusión de la reforma a la salud. Música Y espere nuestro informe especial de los permisos para la minería en Palmira. Música Supernoticias del mediodía, el primer noticiero de la tarde, con Nelson Fernández y Andrés Ospina. Música Música Y mucha atención porque un nuevo video reveló claves que llevaron a la captura de uno de los presuntos delincuentes que habrían secuestrado al profesor de la Universidad del Valle, Oscar Sánchez. Aunque el profesor aún no aparece, el caso aparenta ser de paseo millonario. En un operativo efectuado por el gaula de la Policía Metropolitana de Cali, se capturó a alias Genaro, quien estaría vinculado al caso de la desaparición del profesor de psicología de Univalle, Oscar Sierra. Una persona de 28 años de edad, se indicaba haber participado de manera directa en la desaparición del docente universitario Oscar Sierra. Esta persona fue capturada en área céntrica del municipio de Jamundí, presenta además antecedentes por hurto calificado y agravado y tráfico y porte de estupefacientes. Los presuntos delincuentes llegaron hasta una estación de gasolina donde realizaron varias transacciones con la tarjeta de crédito del profesor Oscar Sierra. Donde se observa llegar el vehículo taxi del cual desciende una persona que conduce, que estamos trabajando en la identificación plena. Y al parecer esta persona que va al lado toma el volante y continúa con la marcha. Y posteriormente estos dos delincuentes se encuentran y continúan haciendo las transacciones en los municipios de Cali, Jamundí, alrededor de 15 transacciones, dos de ellas en cajeros electrónicos, una en una estación de servicio. La cuantía supera alrededor de 5 millones de pesos. Las autoridades y cuerpos de socorro de Cali y Jamundí continúan con la búsqueda del profesor. Hasta el momento no tenemos indicios certeros de la ubicación del docente Oscar Sierra, sin embargo estamos trabajando en ello. En el presente año se han capturado más de 54 personas por el delito de secuestro y desaparición forzada. Denuncias de los habitantes de la Comuna 2 nos llegan constantemente, pues hacen un llamado al gobierno local a que controle las llamadas casas de masajes. En tan solo dos barrios habría más de 17 de estos establecimientos. Habitantes de la Comuna 2 de Cali solicitaron a las autoridades de policía y al gobierno municipal adelantar una inspección a las llamadas casas de masajes que se han tomado en los barrios San Vicente y Versalles. De acuerdo con las denuncias, son más de 17 establecimientos que funcionan durante las 24 horas. La situación de alerta se aumentó en las últimas horas luego de que se presentara una balacera al interior de uno de estos establecimientos en donde falleció una persona. Y desde el Bienestar Social se está realizando un censo a los recicladores de la ciudad. Esta semana termina el proceso y es importante que los que ejercen este servicio complementen su registro. Con el fin de ampliar la base de datos existente de los recicladores en Cali, se viene realizando un censo para identificar las oportunidades laborales en este sector poblacional. Hemos atendido hasta el momento aproximadamente 1.400 recicladores. Tenemos una expectativa, digamos, mucho más alta en el sentido de que el último censo nos dice que hay 3.200 recicladores en la ciudad. Entonces esperamos que en el transcurso de lo que queda de la semana se acerquen. Algo muy importante es que sepan que este es un espacio muy importante para ellos. El censo está abierto a cualquier persona que se desempeñe en este oficio, así no haya sido censado en oportunidades anteriores. La administración municipal está mostrando toda su voluntad política para que ellos vengan, actualicen su información, nos cuenten y nos digan, mire, yo soy reciclador de oficio porque además sabemos que hay recicladores que no están incluidos dentro del censo. Entonces es la oportunidad también tanto para los que se censaron en el 2009 como para los que no se censaron de que vengan y nos cuenten a nosotros y se registren como recicladores de oficio. Con la identificación de los recicladores se pretende implementar la ruta selectiva para la recolección de residuos sólidos en la capital Vallecaucana. Es decir, en qué lugares de la ciudad los recicladores están ejerciendo su oficio porque desde la administración municipal se está iniciando a implementar un piloto de la ruta selectiva. La ruta selectiva de ese piloto se va a desarrollar en las comunas 11 y 12, pero esta ruta selectiva que es la ruta de recolección de residuos sólidos, donde son los recicladores los que operan esa ruta, pues se debe implementar de manera paulatina en toda la ciudad. Hasta mañana viernes los recicladores serán censados en el vivero municipal y el día sábado se hará en el Coliseo Mariano Ramos. Y atención, porque según últimas cifras, las empresas de Cali estarían discriminando a los empleados reinsertados. Aunque en la ciudad son muchos los desmovilizados, al parecer no es tan buen negocio. En Cali, pequeños microempresarios y grandes empresarios de la ciudad han despedido de sus puestos de trabajo a hombres y mujeres, una vez se han dado cuenta que son desmovilizados de grupos ilegales al margen de la ley. En Cali, a la fecha, 842 personas siguen la ruta de la Agencia Colombiana para la Reintegración, de las cuales 80 personas desmovilizadas han sido certificadas por haber cumplido con su servicio social. Otras 290 vienen ejecutando acciones similares en distintos puntos de la capital del Valle. Según el Gobierno Nacional, entre enero y el primero de septiembre del presente año, se han entregado mil integrantes de la guerrilla de las FARC. Y habitantes en el barrio El Ingenio se quejan porque sus recibos por aseo y recolección de residuos sólidos están llegando muy caros, en algunos casos hasta por el doble del valor del que deberían llegar. Habitantes del barrio El Ingenio denunciaron en Supernoticias del Valle que desde hace un par de meses la tarifa que se les cobra por el servicio de aseo ha aumentado en un 100%. Nos parece muy exagerado que hasta el mes de julio de este año nos estaban cobrando una tarifa de 22 mil pesos, 22 mil y pico, y luego a partir de agosto comenzó a llegar la tarifa en el mismo recibo de abajo, comenzó a llegar una tarifa por 45 mil y pico. Nosotros presentamos la reclamación respectiva, apenas llegó la primera alza de la tarifa, y entonces la empresa nos responde, cobrándonos nuevamente más de 45 mil, aumentando la tarifa. Para Alejandro Cortés, habitante del barrio El Ingenio, estos cobros son injustos. Y además nos anuncia que cada tres meses que nos va a seguir cobrando por apartamento desocupado y que cada tres meses nos revisará si ha sido ocupado o no el apartamento. Nosotros le decimos a problemas ambientales es que arriba es una obra inconclusa, que no hay condiciones para ser habitada, y por lo tanto no tienen derecho a cobrarnos un aseo por un servicio que no se presta. Por su parte, el operador de aseo en el sur de Cali indicó que los cobros que se realizan están de acuerdo a la ley. De hecho, otro caso es que en las propiedades horizontales, donde hay en Cali, factura por cada contador. Entonces, si las personas tienen contadores independientes, por cada contador le va a llegar un cobro de barrido y un cobro de recolección. Igual lo que pasa es que el barrido de la ciudad lo cobran por el barrido de todas las calles de la ciudad. Así usted esté allí o no, pues estamos pagando es por el barrido de todas las ciudades. Las tarifas de aseo son reguladas por la Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico. Y atención, porque el municipio de Palmira, preocupados están los habitantes con los permisos que se vienen otorgando para la explotación minera a empresas extranjeras. En audiencia pública, planean debatir el tema frente al gobierno municipal. Informe especial de nuestro analista Norberto Tascón. El tema de la explotación minera ha sido polémico en todo el territorio nacional. Sin embargo, en Palmira está en boca de todos, pues se estudia otorgarle permisos para la explotación de minas de cobre a una empresa extranjera. Hay una empresa, la empresa Anglo American, ha hecho una solicitud para prospección minera en el municipio de Palmira, la cual ya ha desarrollado. Posterior a esto, ya sabemos que han solicitado la licencia para la exploración y explotación de materiales como el, de minerales como el cobre y algunos minerales asociados a este mismo, a este mineral. Sus habitantes han sentado su voz de protesta y quieren detener este proyecto que para ellos perjudica en gran medida el medio ambiente de la región. Nosotros lo que queremos es a toda costa impedir que en Palmira haya una explotación minera que solamente causa miseria, dolor, muerte y pobreza y solo beneficia a esas grandes multinacionales, a esos grandes gigantes que solo buscan beneficiarse económicamente pero que no les importa para nada la cuestión social y económica de las regiones, en este caso colombianas. Y es que desde el Consejo Municipal se han hecho fuertes críticas al alcalde, exigiendo que se escuche a los pobladores que se benefician de las cuencas afectadas y recalcando que lo que se necesita es una solución al problema social. Queremos a través de la solicitud que se le está haciendo al alcalde y con el apoyo de todos los concejales, que es lo que venimos a buscar el día de hoy en esta sesión, es que sea escuchada la comunidad en general, sea escuchada esas necesidades y que la minería no es la solución, la solución a las problemáticas del campo es educación, investigación, mayor apoyo en sus producciones y que sean escuchadas esas comunidades, poner en una balanza qué vale más, la democracia, la participación o el poder de un mandatario. En el Consejo Municipal se realizó una audiencia comunitaria donde los campesinos pretenden hablar con el alcalde esperando no tener que llegar a vías de hecho, si no se autoriza una consulta popular para decidir si se otorgan esos permisos o no. El día 26 de octubre se va a realizar una audiencia comunitaria en donde los campesinos se desplazarán a la ciudad solicitándole al alcalde que los escuche, entonces estamos haciendo lo más diplomáticamente posible pero los campesinos tomarán las decisiones sobre sus territorios, ya están cansados que se los impongan y trataremos de que no se lleguen a vías de hecho. Pues esta es la situación que se está viviendo en Palmira con esta audiencia pública que se está realizando en las instalaciones del Consejo donde las gentes de Palmira están dispuestas a todo para impedir que una transnacional se ubique en la parte alta de Palmira a la explotación masiva del oro que lo único que conlleva es la destrucción de nuestro medio ambiente. Mi aporte es creer, mi aporte es creer, yo creo en la paz. ¿Y tú? Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. ¡Denúncielos! Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Regresamos con más información. El hacinamiento en las cárceles del país es cada día más dramático. Muchos delincuentes judicializados no caben en estos centros y lo peor es que en la mayoría de los casos no cumplen con su función de resocializar. El proyecto de ley que se lleva a cabo en la Comisión Primera que consiste en la solución al problema de hacinamiento en las cárceles del país es cada día más dramático. En Supernoticias del Valle, el senador Emel reafirmó que los reclusos viven en situaciones deplorables e indicó que no hay un proceso de resocialización con las personas que ingresan a las cárceles y calificó a los mismos como un centro del mal. A su vez, el senador indicó que el país se convirtió en un estado que todo lo penaliza con cárcel. Hay que hacer unos cambios estructurales realmente y el Congreso de la República que es en parte responsable de la situación porque, insisto, para delitos que se pueden a través de sanción social o a través de sanción pecunaria resolver se definen a través de penas y penas y penas. Ante esta situación, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez indicó que ya se están tomando medidas sobre el asunto de hacinamiento en el país. Se está trabajando en medidas de corto plazo, medidas de mediano y otras de largo alcance, a largo plazo. En medidas de corto plazo se están ya habilitando nuevos cupos que esperamos que de aquí a febrero sean más o menos 7.000 nuevos cupos. Se van a construir unos pabellones al interior de las cárceles que ya existen. Más, ya más a mediano plazo, las normas del Código Penitenciario, del proyecto del Código Penitenciario, que buscan, de un lado, facilitar mucho más medidas como la suspensión condicional de la condena o la detención domiciliaria, eso sí, dejando de lado los delitos graves que todo el mundo conoce como asesinatos, como sicariato, como extorsión, como violaciones, como graves violaciones a los derechos humanos, etc. Y el presidente Juan Manuel Santos pidió a los congresistas acelerar la discusión del proyecto de ley de reforma a la salud. Sin embargo, denuncias afirman que se estaría obstaculizando el trámite para favorecer a particulares. En medio de la polémica por el corto tiempo que tiene la reforma a la salud para ser aprobada, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a los congresistas acelerar la discusión del proyecto de ley ordinaria que cursa su segundo debate en la plenaria del Senado. Para el análisis, ya fueron radicadas más de 100 proposiciones por parte de los parlamentarios. Las propuestas se tendrán que revisar por separado para que los senadores puedan iniciar el proceso de aprobación o rechazo de las misivas en esta semana o a más tardar, la próxima. Hay preocupación personalmente también, esa preocupación la tengo porque en las últimas cuatro sesiones o tres sesiones ha habido dificultad en esta primera fase, en lo que tiene que ver con la aprobación de los impedimentos o negación de impedimentos que están presentando los congresistas. Es lógico que el congresista que considere que tiene alguna situación que amerite colocarlo a consideración de la plenaria, pues debe hacerlo, es decir, están las normas. Entonces ha habido un procedimiento un poco tortuoso porque en determinados momentos el quórum se ha dispersado y esto ha obligado a que se levanten las sesiones para ello. Funcionarios del gobierno habían manifestado que actores del sistema estarían obstaculizando el trámite para favorecer a particulares que hacen parte del sistema. Preocupados están los congresistas colombianos, pues el salario de este mes llegó por casi 5 millones de pesos menos. El sueldo de septiembre de los congresistas fue consignado el pasado martes y recibieron con sorpresa un salario de 16 millones 155 mil 904 pesos, es decir, casi 5 millones de pesos menos porque se tumbó a principios del mes pasado del cobro de primas de salud y transporte. Los parlamentarios recibieron un sueldo básico de 5 millones 816 mil 124 pesos y los gastos de representaciones fueron de 10 millones 339 mil 780 pesos. Ahora vamos con Andrés Ospina y la más completa información deportiva. Frey Cars, servicio técnico de pintura automotriz. Nuestros servicios, colisión rápida, sistema de frenos, alistamientos, porcelanizados, técnicos calificados y sobre todo, trabajos garantizados. Encuéntranos en la calle 30 número 11G33, barrio Benjamín Herrera. Contactos. 312-229-4509. Frey Cars. Hola, buenas tardes. Aquí están los deportes en Super Noticias para hoy jueves. Es un gusto estar con ustedes a esta hora del día a través de el canal Cali TV. El partido entre tiburones y azucareros quedó igualado a un tanto. Vemos las acciones de este encuentro. Partido entretenido en el Metropolitano de Barranquilla. Cali obtuvo un buen resultado allí, en la costa atlántica. Los azucareros se colocaron arriba en el minuto 44, luego de este centro de Víctor Giraldo. Balón que baja de cabeza John Biafara. Trata de rematar Romero y responde muy bien Viera. Y le queda ahí a Lucas Escaglia para colocar arriba a los del Deportivo Cali. Cuatro tantos ya lleva este argentino con los azucareros. Minuto 75 de la segunda etapa. Pase, muy buen pase del carachito Domínguez. Mal cierre del Deportivo Cali. Y le queda ahí a Tolosa que fusila a Farid Mondragón para el empate uno por uno, Junior Deportivo Cali. Bueno, pienso que no es justo. Hicimos un gran trabajo. Mostramos nuestra jerarquía. Al final tuvimos un par de opciones. Y bueno, lastimosamente, el triunfo que teníamos en el bolsillo lo dejamos ir. Y las opciones... Muy pronto merecíamos ganar porque tuvimos opciones. Igual ellos tuvieron opciones. Creo que fue un partido complicado para ambos equipos. Tuvo un desgaste bastante fuerte. Así que por ahí el equipo intentó buscar los espacios. Se lograron. Intentó seguir buscando el segundo gol. No se logró, pero igual hicimos un esfuerzo grande que era conseguir ese empate. La idea era no perder y gracias a Dios se logró. Bien por el Cali que con este empate sigue de segundo en la tabla de posiciones con 23 unidades. Se jugaron seis partidos ayer en lo que es esta fecha número 13 de la Liga Profesional Colombiana con 12 tantos. El resumen aquí en Super Noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 Este jueves, en Generación R, momentos del concierto de Miriam Hernández. Momentos del concierto de los iracundos con la banda departamental del Valle. Más rifas para asistir al concierto romántico con Jerónimo y Rudy Márquez, este 17 de octubre. Detalles de cómo se celebró el Día Rafaelista en España. Y como entrevista central, esperen lo que nos contó Alberto Font. Bueno, aquí estamos en una plaza que se llama Plaza Lavalle, que es aquel señor que está allá, que era un caudillo. Todo esto en Generación R, tu generación romántica. Y solo por Cali TV, el canal con sentimiento. Veamos ahora a Luquiceno con la última información y noticias del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con la mejor información del entretenimiento. Cali ha sido sede de grandes eventos y todo este mes de octubre es de Cali Expo Show. Este es el mes de Cali Expo Show. Esta vez el evento promete tomarse toda la ciudad del 22 al 26 de octubre. Las modelos van a estar por todos lados en Cali y los barrios como Granada y El Peñón serán las sedes gastronómicas. El evento cerrará en una gran pasarela por el Boulevard del Río, teniendo como fondo la tradicional Iglesia de la Ermita, donde se espera la asistencia de más de 3.000 personas. Ahora en Algo de Música, Lucas Arnau estrena el video de su canción Lo Siento. Lucas Arnau canta Lo Siento. Esta semana estrenó el video de este nuevo sencillo donde le canta a las despedidas amorosas. La canción escrita por Arnau es producida por José Gaviria y Tobón y presenta un nuevo trabajo musical que lanza el artista en varias plataformas sin la necesidad de editar un disco. Y para todos los que no tengan nada que hacer hoy, el plan es ir a ver a Andrés López en su nuevo estándar comedy. El reconocido comediante Andrés López se presenta con Llegar a Marte, su más reciente rutina de chistes. Las citas hoy jueves en el Teatro Jorge Isaac a las 8 pm. Para mayor información ingresa a www.teatrojorgeisaac.com Y de esta manera llegamos al final de las super noticias del entretenimiento. No sin antes recordarles que pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba Luquiceno. Nos vemos mañana con más información del entretenimiento. Que tengan un feliz jueves. Chao, chao. Noticias del mediodía, el primer noticiero de la tarde. Nos vemos mañana viernes en la cita que tienen aquí conmigo a las 12 en punto en una nueva emisión. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.